hola damas y caballeros como ya todos sabrán el pasado 28 de agosto nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento del actor Chadwick Boseman víctima del cáncer de colon el cual le fue diagnosticado desde el año 2016 tenía 43 años al momento de su muerte Chadwick interpretó T'Challa alias Pantera Negra en el UCM ahora además de lamentar la partida del actor los fans de Marvel quieren saber qué pasará con la segunda película de Pantera Negra debido a que en su momento se anunció para el año 2022 su fecha de estreno con Boseman como estrella central cuál es el plan del estudio cuáles son los planes para continuar con esta secuela la primera película recibió críticas positivas recaudó total de 1.300 millones de dólares en taquilla mundial y es la única película del UCM que tuvo una nominación como mejor película en los Oscars en una entrevista Kevin Feig reveló que Marvel Studios ya se encuentran evaluando qué hacer con Pantera Negra 2 tras la lamentable pérdida de Chadwick Boseman asimismo Kevin Feig afirmó que ni él ni otros ejecutivos de la compañía tenían conocimiento sobre el estado de salud de Boseman ni sobre su padecimiento hasta horas antes del trágico suceso Kevin Feig también agregó que el actor se encontraba entusiasmado para comenzar la preproducción de la secuela en septiembre y que pronto comenzaría a recuperar el físico que había perdido producto de la enfermedad que lo aquejó el estudio acaba de evaluar dos posibilidades para continuar con el personaje la primera posibilidad es darle el manto de Black Panther a su hermana Shuri y honrar el legado de Chadwick esta idea no parece tan descabellada en especial porque en los cómics de The Deadliest of the Species del 2018 Shuri se convierte en la portadora de este poder para defender Wakanda lo cierto es que Marvel Studios deberá rendirle un homenaje digno a T'Challa y Chadwick por su fallecimiento en la futura película del UCM incluso Killmonger se convirtió en otro Pantera Negra por lo que el manto del superhéroe podría ser transferido de una persona a otra si Marvel Studios así lo desea sin embargo esta posibilidad de que Eric sea el nuevo Pantera Negra está en duda ya que al final de la primera película de Pantera Negra el personaje muere pero como sabrán en Wakanda tienen tecnología y medicina lo más avanzado para salvarle la vida al personaje pero esto es sólo una especulación mía la segunda idea que tiene Marvel sería en buscar un nuevo actor que interprete a Pantera Negra y aunque otro actor se hiciera cargo del papel la verdad es que no sería lo mismo ustedes qué opinan acerca de estas dos posibilidades que tiene Marvel para continuar con una franquicia de Pantera Negra en el cine la muerte en mi cultura no es el fin es más bien un punto de impulso estiras ambas manos y Bast y Sekhmet te guían hacia el campo verde donde podrás correr para siempre